Carlitos, tenemos muchas ganas de escucharte cantar. ¿En serio me lo decís? En serio te lo digo. ¿Quieren oírme cantar? ¡Sí! Ustedes se la buscaron. Felicidad empieza con fe. Música, por favor. Felicidad empieza con fe, empieza con fe. Con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor, y un poco de amor que podamos dar. Felicidad empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor, y un poco de amor que podamos dar. Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan. Es feliz aquel que simplemente se conforma a lo que tiene y lo sabe valorar. Felicidad empieza con fe, y un poco de amor que podamos dar. Felicidad empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Felicidad empieza con fe, con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor, y un poco de amor que podamos dar. Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan Es feliz aquel que simplemente se conforma a lo que tiene y lo sabe valorar Felicidad, empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar Felicidad, empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar Felicidad